Hola, yo soy el diácono Richard Brown y estoy aquí otra vez para la siguiente sesión de los padres de familia para el mes de diciembre. Es la sesión número 4. Espero de que les haya gustado la sesión para el mes de noviembre. Voy a incluir al final de este video un email por si tienen alguna pregunta, algo que no quedó muy claro en el video, para que envíen sus preguntas. Entonces, antes de iniciar, iniciamos como debemos de iniciar todo, con una oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios bueno y poderoso, gracias por darnos esta oportunidad de aprender más de nuestra fe, para que podamos jugar nuestro papel como padres de familia, siendo los primeros y principales educadores de nuestros hijos. pedimos que nos ilumines, que nos des la sabiduría de poder poner en práctica lo que aprendemos en estas sesiones, para ayudarles a nuestros hijos a ser los mejores cristianos que puedan ser. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces les voy a recordar, cada sesión es muy importante, de que tengan la copia del Catecismo de la Iglesia Católica, porque mucho de lo que voy a estar enseñando, de lo que voy a estar compartiendo con ustedes, se saca del Catecismo. Entonces buscan su propia copia para que lo tengan a la mano. También necesitan tener la Biblia. Las dos cosas son muy importantes para tenerlas, para que puedan seguir ustedes lo que está escrito, lo que ha escrito en las Sagradas Escrituras, la Biblia, y en el Catecismo. Tense cuenta de que algunas no son los mismos colores, no importa el color, solo importa de que sean el Catecismo de la Iglesia Católica, y una Biblia con la traducción católica, porque las Biblias de los protestantes no tienen todos los libros. Entonces asegúrense de que tengan los dos, y de que no tengan manos vacías. Necesitan parados ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empezamos con unas preguntas de abertura. Entonces la primera pregunta, y es para ponerlos a reflexionar. ¿Qué le pidió Dios a Adán y a Eva? Hablamos mucho de ellos el mes pasado, de Abraham, Adán, Adán y Eva. Entonces, ¿qué les pidió? ¿Se acuerdan? Deben de recordarse, porque les pidió obediencia. Porque Dios los estaba llamando, Adán y Eva, a la santidad. Querían que fueran perfectos. Ay, porque así los creó. Entonces, ¿cómo respondieron ellos? ¿Fueron obedientes? ¿Cómo que no, cierto? Quisieron poner su propia voluntad delante de la voluntad de Dios. Entonces, en vez de ser fieles, en vez de ser obedientes, Adán y Eva nos dejaron mal a todos nosotros, porque desde entonces el pecado existe en el mundo. Entonces, ¿qué le pidió Dios a María, la Santísima Virgen? Le pidió igual, obediencia. Porque igual llamó a María, la Santísima Virgen, a la santidad. ¿Y cómo respondió ella a esa llamada? Fue obediente. Dijo que sí. Dijo que así que se haga en mí su voluntad. Entonces, Dios la llamó a la Santísima Virgen para ser la madre de Dios. A ser la madre de su propio hijo, de Jesús. Imagínense la dicha de poder recibir esa llamada. El único que le pidió era obediencia. Y María, la Santísima Virgen sí lo pudo hacer. Entonces, sin duda, Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y María eran muy especiales. Tenían responsabilidades muy importantes. Por eso Dios les habló a cada uno de ellos directamente. Pero Dios les pide solamente a ciertas personas que cooperen con su voluntad. ¿Hable directamente a unos solos o nos habla a todos? Dios nos lo pide igual a cada uno de nosotros. Algunos sí sienten una llamada más directa. Pero a cada uno de nosotros, Dios nos invita a cada uno de nosotros a la santidad, a la obediencia. Cada uno de nosotros estamos llamados para cooperar con la voluntad de Dios. Ahora bien, cada uno no tenemos una llamada distinta. Yo sí sentí una llamada para el diaconado. Y yo diría que no todos están llamados para el diaconado. Pero algunos sí. Otros para ser madres, otros para ser padres, otros para ser sacerdotes, monjitas. Dios nos llama a cada uno para algo diferente. Pero sí nos llama a todos a la santidad, a cooperar con las gracias que Él nos ha dado a cada uno de nosotros para llegar al cielo. Ahora, no estoy diciendo que va a ser fácil. Muchos tenemos la tendencia de creer de que al morirme yo voy directamente al cielo y voy a ser ángel. Pues no, no voy a ser ángel. Para iniciar, tal vez sea santo, si he cumplido con la voluntad de Dios, puedo llegar al cielo. Pero ángeles no me van a salir álitas. Esas son ideas equivocadas. Los ángeles son seres distintos a lo que somos nosotros. Como vimos el mes pasado, estamos compuestos de cuerpo y alma. Y los ángeles son espíritu nada más, no tienen cuerpo, así como nosotros. Entonces estamos nosotros llamados a la santidad. Pero lo difícil es decenir. Santos sí, todos. Pero ¿a qué me está llamando Dios? Como decía en la Biblia, en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, Si es santo el que los llamó, también ustedes, cada uno que lo está escuchando esta noche, cada uno que lee la Biblia, ustedes han de ser santos en todo su conducta. Según dice la escritura, que lo está citando San Pedro, sean santos porque yo soy santo. Difícil es ser santos. Pero igual, como Adán y Eva y muchos otros del pueblo judío, podemos responder nosotros con mucho orgullo y mucha desobediencia. O podemos responder con docilidad y obediencia como hicieron Abraham y la Santísima Virgen. Estamos llamados nosotros a nuestra santidad. Cada uno de nosotros a responder a la gracia que Dios nos ha dado para ser santos. Dios nos ha dado para ser santos. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, el enfoque de este mes es el hombre nuevo y la mujer nueva. Porque vimos el mes pasado, el mes de noviembre, vimos el resultado de la desobediencia. Con el nuevo testamento llegaron dos que hicieron al contrario. Cumplieron con la voluntad de Dios. Dijeron que sí y cumplieron. El nuevo hombre para reemplazar a Adán, el primer hombre, y la nueva mujer que reemplazó como a Eva, la primera mujer. Entonces, ¿quiénes son? Ya lo saben. No es tan difícil. El nuevo hombre y la nueva mujer fueron los dos que fueron obedientes. Dios le dijo a su hijo, tienes que encarnarte y hacerte hombre. Y le dijo a María, tienes que cumplir para ser la madre de Dios. Jesucristo y María, la Santísima Virgen, la madre de Dios, sí cumplieron con lo que Dios les estaba pidiendo. Fueron obedientes. Entonces, vimos el mes pasado que como el hombre y la mujer, los primeros dos, Adán y Eva, nos crearon todos los problemas que tenemos. El sufrimiento, el puro hecho de que nos vamos a morir, las enfermedades, los dolores de parto, el sudor de tener que trabajar arduamente para ganar la vida. Todo eso vino por el pecado y el pecado original que cometieron Adán y Eva. Nacemos nosotros vulnerables a enfermedades físicas, psicológicas, espirituales, por esa primera desobediencia de Adán y Eva. Nunca era el plan de Dios. Dios, lo que quiso Dios es de que cumplieron con su voluntad. Y Adán y Eva decidieron comer esa fruta. Y por lo tanto, Dios, como nunca era su plan, tuvo un plan para rescatar. Porque así como la separación de la gracia se produja por la cooperación de un hombre y de una mujer, también nuestra salvación nos iba a llegar a través de un hombre y una mujer. Mejor. Por ejemplo, la historia de la caída, el pecado, comienza con un ángel malvado, Satanás, la serpiente, como lo dicen en el libro de Génesis, que se presentan primero ante la mujer. Y la cooperación de la mujer lleva a ocasionar la caída. De la misma manera, en la historia de la redención, comienza con un ángel, el ángel Gabriel, que se presenta primero ante una mujer y la cooperación de la mujer lleva a nuestra redención. Entonces, fíjense otra vez. Piénsenlo bien. Primero llega el ángel, el ángel caído, la serpiente, llega una mujer, la mujer va a ser buena, va a ser buena, vamos a comerla. Y la compartieron entre los dos. El ángel a la mujer, llega el hombre, causa todos los problemas. En el segundo, el arcángel San Gabriel, llega una mujer que produce un hombre que nos da la salvación. En el mismo formato, ángel, mujer, hombre, caída. Ángel, mujer, hombre, salvación. Entonces, vamos a hablar lentamente. ¿Quién es Jesucristo? Entonces, vamos a su Biblia. Vamos a leer la carta de San Pablo a los Gálatas. Capítulo 4, versículos 4 y 5. Y dice así, Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el cual nació de mujer, y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que así llegáramos a ser hijos adoptivos de Dios. A través de la encarnación de Jesucristo, podemos ser hijos adoptivos de Dios mismo. Y así somos. A través de nuestro bautismo, nos hacemos hijos de Dios. Fue prometido desde la caída, desde que cayeron Adán y Eva. Dios les prometió un salvador. Entonces, les voy a leer lo que llaman el Magnificat. El Magnificat son las palabras que, la respuesta de la Santísima Virgen María, cuando fue a visitar a su prima Isabel. Magnificat en realidad es latín, que son palabras que significan que magnifica, o hace más grande, porque así son las primeras palabras que dice la Santísima Virgen. Dice en latín, Magnificat anima mea dominum. Así comienza, o sea, magnifica. En español es así. Ellos tal vez lo pueden encontrar en la Biblia, son las respuestas de la Santísima Virgen María, cuando fue a visitar a su prima Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Magnifica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha admirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso se ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba el del trono a los poderosos, y enlaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor a Abraham, y su descendencia por siempre. La parte importante es esa última. Auxilia a Israel su siervo. Iba a salvar a Israel. Iba a salvar al mundo. Porque acuerda de su santa alianza, que había hecho la promesa a nuestros padres, a Abraham y sus descendientes, de que iba a salvar, que nos iba a rescatar. Y así lo hizo. Lo resume muy bien. Dentro del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numerado, o el párrafo 423, lo dice de esta forma, bien resumido, tomando citas de varias partes de la Biblia. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén, en el tiempo de Reedores el Grande, y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre, como Hijo único, lleno de gracia, y de verdad, pues de su plenitud, hemos recibido todos, y gracia, por gracia, lo hemos recibido. El nombre de Jesús nos dice quién es y qué va a ser, porque en realidad el nombre de Jesús, nos muestra su identidad y su misión, porque el nombre de Jesús, en hebreo, Yeshua, son dos palabras, Yeshua, de Yahweh, Yeshua, Yeshua, salva. En realidad el nombre de Jesús, Yeshua, significa Dios, salva, porque fue su misión, fue su identidad, fue enviado de Dios, para salvarnos. Así como muchos de los nombres bíblicos, Dios tiene su significado, demuestra su identidad, y la misión. Y el ángel San Gabriel, el mensajero de Dios, le dio el nombre. Ahora, no se equivocan, porque cuando el ángel Gabriel, le habló directamente a la Santísima Virgen, le dijo, su nombre va a ser Emmanuel. Emmanuel es otra palabra hebrea, que significa Dios está con nosotros. En realidad, el que le dio su nombre, fue en el sueño, cuando el mismo ángel San Gabriel, le apareció en los sueños de San José, le dijo que el nombre iba a ser Yeshua. En realidad, los dos nombres son correctos. Emmanuel, Dios está con nosotros, porque Dios puso su morada entre nosotros como humano. Y Yeshua, Dios salva. En Jesús, Dios recapitula, así toda la historia de la salvación, en favor nuestro, de la humanidad. porque lo que quiso era rescatarnos de la esclavitud que tuvimos nosotros como pecadores. Y Dios no se contentó con salvar a un pueblo nada más. No quiso salvar solo a los israelitas, a los judíos, aunque fuese su pueblo querido, aunque quiso salvarlo, sí, porque lo salvó de la esclavitud en Egipto. pero también quiso salvar a todos del pecado. Porque el pecado siempre es una gran ofensa ante los ojos de Dios. porque al pecar lo estamos rechazando. Lo que quiso Dios era mantener esa alianza, esa relación, esos enlaces familiares fuertes que nunca se quitan. Es por eso que a través de toda su historia, Israel, y luego el nuevo Israel, la iglesia católica, se nos fue concientizando más y más sobre la universalidad del pecado y de que tenemos que hacer, invocar un nombre para ser salvados. En realidad, Jesús significa que la salvación la tenemos. En capítulo 4, versículo 12, lo resumen de esta manera. Y para los hombres de toda la tierra no hay otro hombre por el que podamos ser salvados. Solo el nombre de Jesús. Entonces parece muy complicado, ¿no? Dios se hizo hombre. ¿Pero por qué? En las palabras que usamos cada domingo en la misa, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, y inclinamos la cabeza y decimos y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Cada domingo lo decimos, pero no entendemos qué es eso de encarnar. En realidad, vienen las palabras que significan tomar cuerpo o tomar carne. Lo hizo, ¿por qué? Para salvarnos. Por nosotros. Dios se humilló bajando del cielo, tomó cuerpo que puede sentir dolores y enfermedades y atracciones y otras cosas. lo hizo por nosotros para salvarnos. En realidad, lo que quiso, la encarnación, era para reconciliarnos con Dios. Acuérdense que a través del pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos habíamos separado. Por ese pecado, seguimos separados de Dios, pero Dios quiso recordar de esa alianza, recordar de la unidad familiar que debemos de tener. Entonces, envió su hijo para ayudar a eso. Lo dice así, es la primera carta de San Juan y hay tres citas importantes. Les voy a poner acá arriba para que los busquen ustedes en su copia de la Biblia para que lo lean. Pero dice así, el verbo se encarnó para salvarnos, para reconciliarnos con Dios y lo dice así. Primero, capítulo 4, versículo 10, Dios nos amó y nos envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados. Quiso salvarnos, quiso salvar, empezar esa alianza de nueva. Segundo, el padre envió a su hijo para ser salvador del mundo. Y por último, se manifestó para quitarnos los pecados. no solamente para hacer esa alianza temporal y luego volvemos a pecar. Lo que quiso era la santidad para nosotros, por eso envió a su hijo. Entonces, así lo resume muy bien San Gregorio de Niza, que era uno de los padres, uno de los doctores de la iglesia en los tiempos de la época patrística, que eran los sacerdotes y los obispos después de los apóstoles. El San Gregorio de Niza vivía alrededor de Constantinopolo, lo que hoy en día lo llaman Estambul, en lo que en ese entonces era Grecia, y escribió mucho sobre la fe. Por eso lo llaman uno de los doctores de la fe. Lo resume muy bien en esta manera, y lo van a encontrar en el párrafo o en el enumerado del Catecismo de la Iglesia Católica, el párrafo 457. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador. prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia de estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla? ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado. Afortunadamente, Dios dijo que sí, tomó su existencia. Entonces, a veces puede ser un poco confuso para nosotros. ¿Cómo puede Dios convertirse en hombre? Entonces, lo que aconteció es de que Dios se hizo hombre, tomó cuerpo y significa tomar carne. Jesús no solamente tiene carne. Así como nosotros somos y lo vimos el mes pasado, cuerpo y alma juntos. Firmes. Así es Él. Dios, en realidad, no solamente tiene carne, sino que comparte nuestra naturaleza humana, cuerpo y alma, pero es totalmente Dios. Y al mismo tiempo es totalmente hombre. Esa unión de ser hombre y Dios al mismo tiempo lo llaman la unión hipostática. O sea, que los dos están unidas. Él es una persona con dos naturalezas. Y eso es difícil entender porque somos una persona y tenemos una sola naturaleza. Él era especial. Tenía dos naturalezas. una forma de verlo que a veces ayuda a algunas personas es decir de que Jesucristo existe, un quién, una sola persona, pero tenía dos ques. ¿Qué es Jesús? Jesús es hombre y a la vez Jesús es Dios divino. Un quién, dos ques. piénsenlo de esta forma, si ayuda. No sé si les va a ayudar, pero le ayuda a algunas personas. Si yo uso una pluma para escribir una carta y yo digo, ¿Quién escribió la carta? Pues el diácono Richard escribió la carta, ¿no? Pero si yo digo, ¿Qué escribió la carta? El diácono Richard escribió la carta, pero a la vez la pluma escribió la carta. Yo la tenía agarrado y la pluma no puede escribir sola, pero dos ques escribieron la carta. Un ¿Quién? Dos ¿Quién? El párrafo 458 del Catecismo lo dice de esta manera, citando dos veces dos citas de la Biblia, la primera carta de San Juan y el Evangelio de San Juan. Lo dice así, El Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. Y así del Evangelio de San Juan, porque tanto amo Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así es, creer en Dios, creer en Jesucristo, nuestro Salvador. En realidad, otra forma de pensarlo es de que Dios se encarnó para que tuviéramos un modelo de santidad. lo dice de varias partes, lo van a encontrar en la Biblia, lo van a encontrar también en el Catecismo, en el párrafo 459. Tomad sobre vosotros mi yurgo y aprended de mí. Jesús era nuestro modelo. Dijo, hagan igual que yo, y lo van a encontrar en San Mateo. En el Evangelio de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Tal vez siguen mi ejemplo. Y el Padre y el monte de la transfiguración ordena, escúchale. En el libro de Macabeos, aman los unos a los otros, así como yo los he amado. La siguiente razón por qué se encarnó, por qué el verbo se hizo carne, era como nos decía en la segunda carta de San Pedro, quiso hacernos partícipes de la naturaleza divina. Piensen eso bien. San Pedro, el primer papa, dijo, Dios se encarnó para hacernos participar en la naturaleza divina. Quiso que fuéramos nosotros hijos de Dios. Por eso envió a su hijo. Él quería que fuéramos hijos de Dios. Entonces lo voy a leer lo que decía santo Tomás Aquino, el hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Consideren eso, reflexionen sobre eso. Él Dios es que entonces es algo complicado para entender porque en realidad eso de tener dos naturalezas se nos complica mucho para entenderlo porque como tenemos una sola naturaleza yo soy hombre si soy diácono pero si soy administrador de mi trabajo pero mi naturaleza no cambia sigo siendo hombre mi esposa sigue siendo mujer a pesar de donde trabaja de cuantos hijos tenga sigue siendo mujer pero de todo eso tan increíble tan difícil de pensarlo en esta cabeza de Dios haber tomado forma de un humano eso no quiere decir que parte de su cuerpo es Dios y parte de su cuerpo es hombre tampoco es como que tiene una licuadora que ha mezclado los dos y ha hecho un licuado se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios y había muchas herejías en los primeros siglos para poder defenderlo muchos con buena voluntad con buenos pensamientos tratando de entender cómo podía hacer eso pensaban de que en realidad Jesús se estaba fingiendo ser humano pero no la iglesia determinó en los primeros siglos de que era completamente hombre y completamente Dios uno de los primeros concilios así como el segundo concilio en el Vaticano después de Calcedonia uno de los primeros concilios de la iglesia donde se reunieron todos los obispos para diseñar lo que era la verdad algunos pensaban que la persona humana estaba sujeta a la persona divina en Jesús se reunieron otra vez en un concilio el quinto concilio ecuménico en el año 553 en Constantinopola porque hoy en día es Estambul todos los obispos se pusieron de acuerdo de que hay una sola persona no son dos no es alguien fingiéndose otros por eso todos los milagros todos los sufrimientos hasta la muerte fue parte de la Santísima Trinidad no se puede separar no son dos distintos personas Jesús el hombre y Jesús Dios San Juan Crisósomo o todos los doctores de la iglesia que vivían en los mismos en el mismo tiempo más o menos que San Gregorio de Niza lo dice así y lo pueden encontrar en el párrafo 469 del Catecismo de la Iglesia Católica Oh Hijo Unigénico y Verbo de Dios Tú que eres inmortal te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María Tú Cristo Dios sin su precambio te hiciste hombre y en la cruz con tu muerte venciste la muerte Tú uno de la Santísima Trinidad glorificado con el Padre y el Espíritu Santo sálvanos nos parece a nosotros bien cierto pero no había muchos todavía confundidos y había otra herejía esta vez de Nestoriano entonces la herejía Nestoriana veía a Cristo como dos personas en una un humano separado de una persona divina y otra vez tuvieron que volver a reunirse aunque en el tercer concilio ecuménico de Efeso lo había condenado decía de que era un solo una sola persona tuvieron que reunirse otra vez entonces esta vez el concilio en el año cuatrocientos treinta y uno pudo decir que la Virgen María era la madre de Dios porque si Jesús había nacido de la Santísima Virgen y es hombre y Dios y ella es la madre ella es la madre de Dios en los términos riegos teotocos o sea el que le dio vida el que teotocos la que carga a Dios es la Santísima Virgen María entonces vamos a leer otra vez otra cita del Catecismo de la Iglesia Católica esta vez en el párrafo 470 y esta está citada de Gaudium Spes del último concilio ecuménico esta vez en el Vaticano que fue el segundo en el Vaticano lo dice así el Hijo de Dios trabajó con mansos de hombre pensó con inteligencia de hombre obró con voluntad de hombre amó con corazón de hombre nacido de la Virgen María se hizo verdaderamente uno de nosotros en todo semejante a nosotros excepto en el pecado el único que no tiene por ser divino a la vez humano comparte todo lo que tenemos nosotros solo que no el pecado fácil de entender no no es nada fácil pero al alma de Jesús fue asumida por el Hijo de Dios no estaba limitado su alma como nuestra alma está limitada sino que estaba desenvolviéndose en la condición histórica de su existencia o sea hablaba el idioma Jesús hablaba como los demás hebreos hablaba como su papá San José hablaba me imagino que tenía el mismo acento que San José tenía las facciones de la Santísima Virgen María él hablaba me imagino que no podía haber hablado español porque el español no existía en ese entonces entonces él lo que hablaba el idioma que hablaba era arameo porque los que lo rodeaban hablaban arameo y hebreo y griego y tal vez latín porque estaban bajo el imperio romano me imagino que siendo Dios perfecto podía entender todos los idiomas pero hablaba sólo los que hablaban los que estaban en su alrededor como nos dice San Lucas en el segundo capítulo de su evangelio versículos 52 Jesús progresaba en sabiduría y en estatura y en gracia de adquirir lo que adquirimos nosotros a través de nuestra existencia sus hijos van aprendiendo lo que ustedes le reflejan hablan español porque ustedes hablan español hablan inglés porque hay personas que hablan inglés alrededor de ellos si se van ustedes a Israel van a prender sus hijos y ustedes también hebreo eso es lo que quiere decir San Pablo en su carta a los felipenses cuando dice que Jesús aceptó la condición de esclavo de que refleja a los que están a su alrededor sin reflejar su divinidad entonces el Espíritu Santo después de que la Santísima Virgen dijo que sí el Espíritu Santo está enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina apareció una sombra encima de ella y a través de esa sombra apareció de la nada no conoció hombre son las palabras que dice en la Biblia y en ese momento al ser concebido como hombre en el cerno de la Virgen María él es el Cristo o sea el ungido el rey de los reyes en los hechos de los apóstoles lo dice así como Dios consagró a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo comunicándole su poder este pasó haciendo el bien y sanando a cuantos estaban dominados por el diablo porque Dios estaba con él en realidad decimos nosotros en el crero cada domingo que Jesús nació de la Virgen María y lo que enseñamos sobre María no la pone por encima de Jesús porque siempre la Santísima Virgen María lo que señala ella es a través de Cristo muchos de nuestros hermanos que no son católicos dicen que ponemos a la Santísima Virgen María por encima de Dios diciendo que ella es la madre de Dios entonces tiene que ser mejor no su importancia no viene de ser ella sola sino de que viene de Cristo lo que es María sólo existe por Jesús lo que enseñamos de María es acerca de Cristo y a la vez ilumina ella lo que sabemos de ella ilumina Cristo Dios tuvo que enviar a su hijo y si tuvo que formarle un cuerpo y tuvo que buscar la cooperación de una criatura algo que Dios mismo había creado por eso desde toda la eternidad Dios escogió una hija de Israel para ser la madre de Dios otra vez en el catecismo le dice de esta forma en el párrafo 488 una cita que viene del segundo concilio vaticano lumen gentium o sea la luz del pueblo el padre de las misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre de Dios precediera a la encarnación para que así como una mujer contribuyó a la muerte así también otra mujer contribuyera a la vida acuérdense lo que dije al principio ángel mujer hombre la santísima virgen maría ángel mujer hombre Jesús para salvarnos entonces hay controversia entre los no católicos porque quieren menospreciar a la santísima virgen maría porque muchos dicen ay Dios puede haber escogido a cualquier mujer y si es cierto hubiera podido escoger a cualquier mujer pero escogió a la santísima virgen maría fue destinada desde el principio de los tiempos para ser la madre de Dios porque en realidad el ángel san gabriel vino y le llamó un título a la santísima virgen maría le llamó ketar ketaretome le llamó ketaritome 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 es un término griego que significa la conjugación es muy específica en griego más específico de lo que tenemos en español o lo que tenemos en inglés ketaretome significa alguien que ya está y seguirá siendo salvada bendecida o perfeccionada viene siendo un título lo que la llama la traducción al latín de ese término ketaritome gracia plena o llena de gracia lo decimos nosotros pero en el griego original ha estado y seguirá siendo llenada de gracia sabemos eso ese es el nombre en griego que la llamó y muchos tienen una mal traducción o la favorecida no no es tanto eso de que llena de gracia era llena de gracia y seguirá siendo llena de gracia desde los primeros siglos la iglesia ha sido consciente de que la santísima virgen maría fue concebida sin ningún pecado muchos creen que la inmaculada concepción fue cuando jesús nació para recibir al hijo de dios necesitaba algo ya perfecto necesitaba que la santísima virgen maría naciera sin pecados que estuviera concebida fue proclamada dogma o sea algo tenemos la obligación de creerlo en el tiempo en el año 1854 por el papa pio 9 pero desde el principio del tiempo siempre lo han creído esta vez en el catecismo en el párrafo 491 esta es la programación del el papa pio 9 la bienaventurada virgen maría fue preservada en hume de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia privilegio de dios omnipotente en atención a los méritos de jesucristo salvador de género humano siempre lo habían pensado pero no fue hasta el año 1854 que fue declarado dogma que tenemos que creerlo si están un poco confusos porque la santísima virgen dijo que mi salvador como puede como va a necesitar salvador si nació fue concebida sin pecado piensenlo de esta forma si yo estoy caminando y me cae un pozo lleno de barro viene alguien y me saca es mi salvador y salva de ese pozo de la misma forma si yo estoy caminando y se impone en mi camino y no deje que yo pise dentro del pozo también me ha salvado así fue salvada la santísima virgen maría antes de que pisara el pozo antes de que naciera antes de que fuera concebida fue librada de su pecado por dios entonces comparto acá una imagen pintado por uno de los artistas de los tiempos medievales yoto que representa la anunciación la aparición del ángel de san gabriel a la santísima virgen maría entonces pueden ver varias cosas en la imagen hay muchos colores hay muchas iluminaciones pero quiero que se fijen en algunas y lo usan para tal vez tener una discusión con sus noten como el ángel y la santísima virgen maría crucen sus brazos están agachados es una forma de oración y la la santísima virgen maría y el ángel son más grandes que el resto de la la pintura si en realidad si la santísima virgen se pusiera de pie pegaría su cabeza con el techo de del edificio pero en eso está pintando está enfatizando la dimensión espiritual de la cena o sea que lo importante no es el edificio no que sea una fotografía que se ha tomado sino que lo importante de esa imagen la persona más importante el enfoque nuestro en la santísima virgen maría en realidad ese acontecimiento que está pasando en ese momento es el hecho más grande que ha existido en la vida nuestra dios tomando forma fíjense también otros detallitos fíjense de que el rayo de luz está entrando detrás del ángel y desciende hacia la santísima virgen maría en la luz en la llegada de jesús en su seno también en la parte de atrás se puede ver la paloma dentro de esa misma luz que vimos el espíritu santo y arriba de los arcos se ve la imagen del padre y al fondo se ve el contraste Adán y Eva con un ángel sacándolos del jardín de Edén mucho dentro de mucha historia mucho contenido dentro de esa pintura entonces esa imagen nos cuenta mucho sobre la anunciación y es a través de esa anunciación que nuestra salvación comienza nuestra salvación comienza en esa anunciación porque la salvación nuestra Dios salva vino de Jesús y ahora es la anunciación de cuando el ángel Gabriel dijo Dios viene y vas a ser la madre ese es el amor perfecto que Dios tiene para la humanidad también podemos ver el amor perfecto que tiene la humanidad por Dios tenemos las dos cosas porque Dios toma forma de un humano Jesucristo y el amor perfecto que viene de parte nuestra de la humanidad es la Santísima Virgen María una mujer que dice si acepto si voy a cumplir con tu voluntad es el amor en las dos direcciones en la anunciación Dios presenta su plan a María le dice eso es lo que voy a hacer el ángel Gabriel el mensajero viene de decirle a María que ella ha sido elegida para ser la madre de Dios en la misma forma acuérdense el ángel caído Satanás en forma de serpiente viene a decirle a Eva que los hombres pueden llegar a ser como dioses San Gabriel le dice al contrario a la Santísima Virgen María le dice que Dios puede hacerse hombre el ángel Gabriel también le explica a la Santísima Virgen María que ella no tiene que perder su virginidad ya que el padre de este hijo será Dios mismo que puede hacer de todo de esa forma su virginidad perpetua será un signo permanente de que este hijo de Dios ya que demuestra que él no es hijo de cualquier padre humano sino el hijo de Dios brevemente en las escrituras los ángeles habían sido enviados para anunciar el nacimiento de un bebé igual en el caso de Isaac llegó un ángel de Samson llegó el ángel de Juan el bautista llegó el ángel igual para el nacimiento de Jesús el ángel San Gabriel llegó pero siempre la persona que escucha un ángel nunca había aceptado explícitamente el mensaje así como la Virgen María ella aceptó o responde de una manera que toda la humanidad le puede responder en la en María vemos a la humanidad respondiendo a Dios como se debe de hacer diciendo que sí vemos a la humanidad tal y como se supone que debe de ser perfecto la Virgen María es nuestro ejemplo de la perfección de la santidad diciendo que sí a Dios aunque pida algo difícil en realidad cuando llega el ángel la Virgen le pregunta cómo puede ser eso y pregunta porque no entiende si no ha tenido relaciones con hombre si no conozco a hombre en los términos bíblicos cómo puedo tener hijo cómo puedo ser madre de Dios si o sea la Santísima Virgen María aunque tenía 14 15 años sabía de que tiene que tener relaciones para tener hijos entonces sólo está aclarando cómo puede ser eso pero luego en cuanto el ángel le explica que así va a ser que le va a posar sobre ella una sombra del Espíritu Santo ella responde diciendo yo soy la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra esto nos muestra que primero lo que Dios le estaba pidiendo en cuanto lo entendió cooperó completamente con los planes y esto es algo nuevo aceptar y ser obediente ante la voluntad de Dios este es el principio de un nuevo rumbo para la raza humana para nosotros María nos muestra cómo debemos de ser para ser santos a todo lo que estamos destinados y la santísima Virgen María con su sí recibió a Dios dentro de su vientre sólo tuvo que aceptar la voluntad y así como nosotros debemos de aceptar la voluntad de Dios pero fíjense la redención empezó con esa anunciación con el sí pero continúa termine en la cruz donde ese mismo nombre que nació de esa misma mujer que le dio luz están unidos otra vez otra vez están juntos entonces terminamos con la lección de esta semana hay algunos puntos claves de lo que repasamos cinco puntos que son importantes para que lo repasen con sus hijos entonces en la anunciación Dios le anunció a María que ella había sido elegida para ser la madre de Dios también el segundo punto importante de que María fue preservado del pecado original desde el momento de su concepción porque Dios tenía que nacer de algo perfecto no podía tener pecado tercer punto si el rechazo de Eva trajo la muerte el sí de María trajo la vida en Jesucristo la vida eterna la santidad lo que todos debemos de añorar cuarto punto Dios mismo entró en nuestra historia para enviar a su único hijo amado la segunda persona de la santísima trinidad para que se hiciera hombre y asumiera la naturaleza humana y esa el quinto punto esta misteriosa verdad se conoce como la encarnación cuando Dios tomó carne se encarnó entonces voy a poner acá arriba un email porque esta es mucha información que yo les estoy compartiendo y yo no sé como yo no los puedo ver yo no sé si voy muy rápido voy muy lento tienen alguna duda algo que no explico bien entonces voy a poner el email mío para que me envíen un email todas sus preguntas o sea no necesito los comentarios de que esto es muy malo esto es muy bueno envíenme sus preguntas para yo modificar la forma en que hago la presentación la próxima el próximo mes o para que les dé la respuesta eso es lo que busca de acuerdo entonces siendo el final ahí está el email ahí lo pueden ver envíenme el email directamente envíenme todas sus preguntas que tengan entonces terminamos con una bendición siendo diácono tengo esa dicha de poder darles una bendición entonces que Dios siempre esté con ustedes y que desciende el Espíritu Santo dándoles la gracia que necesitan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y los cuide hoy y siempre